Schrader es el proveedor de sensores de monitoreo de presión de llantas de equipo original más grande del mundo y lidera la innovación en TPMS desde el desarrollo inicial del sistema en 1985. La empresa continuó innovando con el lanzamiento del primer sensor TPMS programable del mercado en 2013 y más tarde con el revolucionario sensor de un solo SKU en 2015. Al igualar los estándares de rendimiento y calidad de equipo original, la familia de productos EasySensor de Schrader se somete a extensas pruebas de calidad, incluidas pruebas de alta velocidad y temperatura extrema. EasySensor es totalmente programable y un solo sensor brinda la cobertura con la mayoría de los vehículos en Norteamérica. EasySensor viene en blanco y debe programarse antes de la instalación utilizando un dispositivo de programación TPMS compatible. A diferencia de muchos de sus competidores, EasySensor son compatibles con la mayoría de los dispositivos de programación TPMS disponibles en el mercado. EasySensor combina las aplicaciones 314.9, 315 y 433 MHz en un solo SKU, gracias a los múltiples sistemas de válvulas, incluyendo la cubierta de goma, metálica fija y ajustable, así como las versiones de 90 grados en negro y plata. Hay un EasySensor compatible con casi cualquier tipo de RIN en el mercado. Optimice el inventario, reduzca las devoluciones y aumente la velocidad del servicio con un costo más bajo con los productos de la familia EasySensor de Schrader, líderes en el mercado. Elija siempre a Schrader.